Dime que haces tu para que sienta lo que siento No dejo de pensar en ti ni un solo momento Mi corazón es frío, son fríos mis sentimientos Tú llegas de repente invadiéndome mis sueños Te involucras sin previo aviso Teniéndote cerca, sabes que me erizo La neta es que me traes algo loco, loco Más no te intimides si mis ojos están rojos Una mirada de tristeza no se me va a quitar Ya te la sabes, soy alegre natural No creas lo que dicen de mujer, llego y vago Soy firme callejero, pero al chile no soy guapo Feria no te ofrezco solo un chingo de cariño Y un viaje con todo, directo al paraíso Una cosa te pido, no te hagas del rogar Tu corazón palpita y yo lo puedo robar Experto en el cariño y a tu disposición Pero no se te olvide, todo con precaución Con medida chiquita que puede haber peligro Y respuestas negativas, yo no las recibo Tú eres lo más chido que a mí me ha pasado Te quiero porque entiendo en mi estilo Mi vocablo, sabes lo que hablo Sabes que soy sincero Sabes que no miento cuando digo te quiero Sé que soy travieso y también peligroso Pero eso no me quita lo sureño cariñoso Es mi vida loca, que va deprisa Pero tú dime, ¿quién provoca esa sonrisa? Sé que soy travieso y también peligroso Pero eso no me quita lo sureño cariñoso Es mi vida loca, que va deprisa Pero tú dime, ¿quién provoca esa sonrisa? Eres la nota, la verdad en este mundo vivo